El Senado pasó a examen los sistemas de transporte público en el país. Senadores alertan sobre el desmesurado crecimiento del transporte informal y del mototaxismo. La alta accidentalidad es el denominador común. En la Comisión Sexta se debatió la problemática del sistema de transporte masivo. El senador Jorge Hernando Pedraza aseguró que el sistema está colapsado debido a una fuerte crisis financiera. El sistema está colapsado por una falta de buena estructura financiera. Hoy está crítico, hoy está desfinanciado y está en quiebra. El aumento del transporte informal, específicamente del mototaxismo, es otro de los grandes problemas. Ocho millones de motocicletas, muchas de ellas dedicadas al transporte informal, a ser el transporte que no está autorizado. Por eso estamos proponiendo que las motos paguen peaje, que las motos además tengan un tratamiento especial de costo de SOAD, porque la mayor parte de la accidentalidad del país hoy está en motos. Para el superintendente de transporte esto se ha convertido en un negocio y las autoridades locales no ejercen un verdadero control. Cuando se pasan a las motos lo que hacen es vender un vehículo que lo va a poner a un precio bien bajo, 60 millones de pesos, y con estos 60 millones de pesos pueden comprar 20 motos, y por cada moto reciben 30 mil pesos, quiere decir que hoy están recibiendo 600 mil pesos frente a 170 mil pesos. En ciudades como Barranquilla y Cali el aumento del transporte en moto es evidente. Ante la falta de controles adoptan medidas preventivas para reducir la accidentalidad. Venimos haciendo materia de prevención vial, capacitaciones, sensibilización en materia de prevención vial con todos los actores que se transitan en moto, de tal manera para disminuir la accidentalidad. Reglamentarlas, vigilarlas, ponerlas un poco bajo control, pero sin desconocer que las motos es una realidad, no de Colombia, sino de todas las economías emergentes. Actualmente en el país hay 8 millones de motocicletas. ¡Gracias!